92.515 millones de pesos recibirán clínicas y hospitales de Antioquia. Ese es el monto que giró el gobierno nacional como parte de pago de las deudas del régimen contributivo con las instituciones de salud. Los recursos hacen parte del acuerdo de punto final, mecanismo puesto en marcha hace más de un año para remediar los problemas económicos de la salud. El lunes, martes, miércoles estará avanzando el equipo de la Secretaría de Salud de la doctora Lina en coordinación con el Ministerio de Hacienda y con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud para empezar a irrigar en el sistema esos recursos. Estos recursos llegan a las arcas de las instituciones de salud cuando más lo necesitan, pues se requieren pagar a proveedores y personal laboral. Esperamos entonces que estos recursos, además de todos los otros que quedan faltando, de acuerdo al punto final del régimen contributivo, puedan servirnos y puedan llegar rápidamente a los hospitales y clínicas del departamento. El pago es importante si se tiene en cuenta que solo en los hospitales San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe, la cartera del sector salud y del gobierno superan el medio billón de pesos. Hago un llamado a que esto rodeemos a los aseguradores y a todos y nos den recursos para funcionar, porque no se puede decir estos son los que nos van a defender, pero los que nos van a defender estamos débiles y necesitando los recursos para poder funcionar adecuadamente. Antioquia es el primer y único departamento que inició la fase 2 del acuerdo de punto final. Antioquia es el primer y único departamento que inició la fase 2 del acuerdo de punto final.